. Tenía esa faceta de enorme comunicador, una personalidad arrolladora, y bueno, todo eso junto daba una figura musical a la cual sí le añadimos el hecho de que fuera un gran director de orquesta, un gran compositor, una figura musical gigantesca realmente en el siglo XX. Él es un compositor extraordinariamente libre, que no se ata a ninguna escuela, que no se ata a ninguna tendencia, no es vanguardista en un momento en el que la vanguardia absorbía absolutamente todo, lo absorbía no tanto como influencia, cuanto como juicio, es decir, o estabas en la vanguardia o estabas contra la evolución de la música. Como director de orquesta, un repertorio amplio, con una enorme personalidad, con un dominio magnético sobre las orquestas, no ese dominio dictatorial, a lo Toscanini, sino esa forma de convencer y esa forma de que la orquesta se da cuenta que tiene ante sí a un verdadero artista y que vale la pena trabajar juntos. El musical tiene un prestigio, digamos, en su nivel o en su esfera. Un músico clásico dedicado al musical, pues teníamos a Kurt Weill, Kurt Weill que vivía en Estados Unidos, podía haber sido el modelo de Bernstein y en cierto modo lo es, y luego su gran maestro Blitzstein, lo que pasa que Blitzstein también fluctúa entre la ópera y el musical. Lo que hace Bernstein, que no escribe muchos musicales, como sabemos, y además, paralelamente a West Side Story, escribe una ópera, Candide, que es un medio éxito, medio fracaso, lo que hace Bernstein es elevar el musical a una categoría, no digo insólita, pero sí muy especial. A veces por los temas que no son lo suficientemente interesantes para el cine, que son, pues a lo mejor en el caso de Sondheim, a veces demasiado intimistas, en otros casos demasiado particulares, pero ha habido musicales, yo recuerdo, por ejemplo, Oklahoma, que fue un musical que tuvo un éxito enorme, Jesucristo Superstar, es decir, lo sábido, que sí que realmente han triunfado. No todos, por supuesto, no todos, porque nacen del teatro, claro, no nacen del cine. El hecho de que se lleve del teatro al cine un musical con la calidad con lo que se lleva West Side Story, no es fácil, claro. De hecho, se llevó diez Oscars la película. No. 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 No.